Seguimos igual que ayer, ayer habíamos levantado la medida dado que el presidente del COMETEL, Néstor Capano, nos dijo que le demos tiempo para resolverlo con la comisión. Se lo dimos porque tenemos buena disposición. En el día de ayer a la noche nos llamó diciendo que no, que no iba a haber arreglo. Hoy a la mañana teníamos una mediación con la empresa GONIGEN a la cual no asistió, así que nosotros pedimos la liberación de las partes, cada cual se hará cargo de lo que tiene que hacer. Nosotros por nuestro lado y la empresa por la de ellos. Legalmente, ¿cómo sigue esto? Legalmente, nosotros estamos esperando que alguien nos dé una respuesta. Yo accedí a lo que me dijo ayer Capano de levantar la medida, que le demos un tiempo para que lo piensen. Y nosotras acá a la noche me llamó diciendo otras cosas. Así que bueno, vamos a seguir acá hasta que nos den respuesta. Bueno, ¿y cómo sigue esto entonces? ¿Hasta cuándo se queda? Hasta que nos den respuesta. Sabemos que nosotros acá ahora cerraron las puertas de Copetel. Vamos a estar los días que sean necesarios hasta que tengamos la respuesta que nosotros queremos. ¿Viene hoy con la diferencia de que no hay atención al público en Copetel? No, el personal sigue trabajando en Copetel al parecer, pero ellos decidieron no atender al público. Hace alrededor de 20 minutos cerraron las puertas. ¿Se volvieron a comunicar con Capano en la jornada de hoy? No, 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 no. Estamos esperando que o la empresa o Capano nos llame y nos diga, bueno, de ahí ir a la delegación y hacer algo ya por escrito, porque como ven no cumplió con su palabra. Así que bueno, vamos a estar acá.